¡Estamos! Vamos a hacer un tema de un grupo folclórico chileno, Los Jaivas. Esta es una versión rocker de ese tema. Es un grupo que nos gusta mucho. Grupo folclórico progresivo de Chile, Los Jaivas. Sindicato Asesinos Seriales en las plazas inquietas 2015. Hace mucho tiempo que yo vengo preguntándome, para que la tierra es tan redonda y una sola no va. Vivimos solos separados, para que son el cielo y el mar. Para que el sol se nos alumbra, si no nos podemos eliminar. Tantas penas que nos van llevando a todos al final. Cada noche, cada noche de ternura tendremos que dar. ¡Que existan separados! ¡Si la tierra nos quiere tumbar! ¡De un consumo y para todos! ¡Todos juntos vamos a limpiar! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.